Enuncian un presunto caso de mala praxis en el hospital Iturraspe. Una mujer perdió a su bebé durante la cirugía producto de un desprendimiento de placenta que supuestamente no habría sido tenido en cuenta por parte de los profesionales que actuaron en ese momento. Se resbala, cae sobre un escalón, cae de cola, no se golpeó la panza. Alrededor de las 9 de la noche lo llama mi hermano y le informa de que tenía muchos dolores relacionados al embarazo. Alrededor de las 10 de la noche llegan acá al hospital Iturraspe, donde son asistidos por la doctora de guardia, donde se le practican algunos controles de rutina. Y le informan de que no era de gravedad, que vayan tranquilos, que el bebé estaba bien, que no había sufrido ningún riesgo el embarazo. Estaba todo dentro de los parámetros normales. Le hicieron escuchar el latido del corazón a la mamá. Van a le tomar la presión. Bueno, le dijeron lo único que ella estaba muy nerviosa por lo sucedido. Mi hermano, bueno, le pregunta si no le van a dejar una observación, ¿no? Por el antecedente que tenía. A lo cual le dicen que no, que vayan tranquilos, que si ella llegaba a tener algún tipo de pérdida, ya sea de líquido del embarazo, o sangrado, o se le ponía la panza dura, que se acerquen hasta el nosocomio para ser asistido. Bueno, mi hermano se trasladaba hasta el domicilio, alrededor de las 12.30, vuelve a sentir muchos dolores. Se trasladan nuevamente hasta el hospital, porque ella se detectó que tenía una pérdida con sangrado. Llegan al hospital alrededor de la una de la mañana. Estaba una doctora y una enfermera. Y mi hermano logró escuchar que le dicen que tenía una fisura, ¿no? En la bolsa. Bueno, todo esto, entre la una, que ellos llegan al hospital, la una 45, que fue cuando ingresó al quirófano, ella estaba ahí en espera. Antes de ingresar al quirófano, la misma doctora, que la había atendido a las 22, le dice que iban a hacer todo lo posible, pero que los síntomas que ella tenía eran de una placenta desprendida. Bueno, alrededor de las 2 de la mañana, 2 y cuarto, sale la doctora esta con dos profesionales médicos más y le informa que se hizo todo lo posible, pero que el bebé había fallecido. La mujer ya cursaba la última etapa de su embarazo y tenía fecha probable de parto para el día 17 de mayo. Y ella tenía fecha para parto normal para el 17 de mayo. Faltaba una semana. Bueno, a ella también le dijeron que antes no se lo habían practicado porque no estaba a término, que el bebé era prematuro. El bebé nació con 3,200 kilos, medía 50 centímetros. Fue eso cuando lo reconoció, ¿no es cierto?, después del asesario. No la quisieron dejar en observación. No sé por qué. Después del día viernes nos informa uno de los médicos de que eso, la cesárea, es un método protocolar que tienen que respetar para practicar la misma. Los familiares presentaron la denuncia a la seccional cuarta y ya tomó intervención en el caso del juzgado correccional de turno. Ante esta situación, ¿no?, complicado. Bueno, yo dentro de todo puedo hablar. Mi hermano está muy mal, está muy afligido. Era su segundo embarazo. Fue todo un trastorno. Ellos tienen un nene de 11 años. Había que explicarle al hermanito que el bebé no iba a nacer, que no iba a tener hermanos. Y mi sobrino, Iván, ya lo esperaba, lo esperaba con ansia. Fue todo un proceso. Acá del hospital no se presentó nadie a dar explicaciones de nada. Lo único que se acercó a una psicóloga, que lo contuvo en el momento, en el día viernes, que fue de gran ayuda y también le ayudó a reponer un poco de fuerzas como para seguir, ¿no? Por lo que dice este familiar, las respuestas del hospital fueron insuficientes, al menos hasta el momento, ¿no?, excepto destacar la labor del área de psicólogos del mismo efector. Sin embargo, la familia no está sola porque los acompañan, los guían, los asesoran en semejante proceso que es tan duro, los miembros del Consejo de Administración. Un Consejo de Administración, María, que hasta ahora está reunido. Sí. Porque ellos admiten que fue una situación muy grave. Lo que hay que ver, dicen ellos mismos, es qué pasó con este embarazo. Que ha sido un embarazo controlado, sobre todo del efector que está en el barrio Barranquitas, ¿no? Sí, básicamente, qué es lo que pasó con los controles de la mamá durante los nueve meses de embarazo. Y por qué no, cómo fue el seguimiento del protocolo dentro del hospital, ¿no? La familia hizo la denuncia, como lo veíamos recién y lo contaba la gente, no solo en la policía, en la justicia, a través de los medios de comunicación y también a través de las redes sociales, ¿no? Para esclarecer el hecho y que no vuelva a pasar más. Desde la dirección y el Consejo de Administración del Hospital Iturraspe se comprometieron a investigar a fondo los hechos que provocaron la muerte del bebé la semana pasada. Para nosotros es un tema muy crítico, muy grave, y tengo que reconocer que ha habido una respuesta muy rápida de la gestión ministerial. Hoy a las once y media vamos a estar reunidos en el nodo el director provincial de maternidad e infancia, el director del hospital fue convocado, el jefe de servicio de maternidad, va a estar el Consejo de Administración en Pleno, y la idea es discutir este caso a fondo. Es una metodología, se toma un caso puntual y se analizan todos los pasos que se han dado, nosotros hemos pedido la historia clínica en el centro de salud para saber cuáles son los controles que se le ha hecho a la mamá durante los nueve meses del embarazo, vamos a analizar cómo se siguió ese embarazo, su llegada al hospital el día jueves a última hora, el posterior ingreso nuevamente a la una de la madrugada, vamos a analizar, en general no hay una única causalidad, una monocausalidad, pero estamos dispuestos a, diríamos, llegar hasta las últimas consecuencias y si es necesario, bueno, yo lo iba a hacer, pedir un sumario administrativo para que esto se esclarezca, realmente creo que la gestión provincial ha tomado cartas en el asunto para que esto no haga falta ninguna nota, simplemente hoy a las once y media vamos a analizar el caso en profundidad. Ya han tomado cartas en el asunto incluso las autoridades del Ministerio de Salud. Hay un compromiso del Consejo de Administración y de la gestión ministerial de llegar hasta las últimas consecuencias y de informar a la opinión pública cómo han sido realmente los hechos, qué es lo que ha hecho el hospital, el servicio, los profesionales actuantes, si es que ha habido alguna falla, vamos a reconocer, me imagino yo que en este sentido la gestión va a acompañar para que la opinión pública se quede tranquila. Recién le decía al papá, en un momento dado, él hacía un comentario que no tenían obras sociales. Nosotros creemos en el derecho de la ciudadanía al acceso a la salud. Nosotros sostenemos, y en esto coincidimos con la gestión ministerial, que el sistema de salud tiene que ser una garantía del derecho a la salud. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver si este paciente tiene o no obra social. Para nosotros sería un orgullo que la ciudadanía, que la comunidad santafesina venga al hospital, se sienta... Él comentaba también que tuvo cuatro ecografías durante el embarazo de la mamá, que esto no lo tiene en un sanatorio, es decir, que el seguimiento del embarazo fue hecho con absoluta responsabilidad, y si ha habido un error en la última etapa, nosotros vamos a asumir la responsabilidad y vamos a informarle a la opinión pública, porque es nuestro deber.